Mi nombre es David Real, soy de Yere Accesorios, somos una empresa dedicada a la comercialización de artículos de cuero, creada en el 2019 y ubicada en la ciudad de Tuluán, Valle del Cauca. Antes de empezar, quisiera preguntarles, ¿hace cuánto recibiste un detalle? ¿Hace un año? ¿Hace un mes? ¿O incluso hoy mismo recibiste un detalle? Bueno, en Yere Accesorios creemos firmemente que la vida está llena de detalles y deseamos acompañarte en cada uno de esos momentos. Por eso ofrecemos artículos para tu día a día, para cuando vas de viaje o para sencillamente pasar esa tarde con amigos o inclusive ofrecer ese regalo a la persona que amas. El problema es que a veces cuando nos vamos a buscar un producto, a buscar un detalle. Deseamos, claro, un producto de alta calidad, pero desconfiamos a veces de los materiales que está hecho o del respaldo que tenga ese producto. Si lo encontramos, quizá esté a un alto precio o tal vez está muy bonito, pero no es práctico o no esté de acuerdo con nuestra personalidad. Bueno, en Yere Accesorios nos enfocamos en resolver esas cosas. Ofrecemos artículos de cuero de la mejor calidad, un material que es de la mejor calidad por naturaleza. Tenemos servicios de personalización, pero también deseamos que estés conforme con tus productos, que sea cómodo, pero también práctico. Para ello ofrecemos una garantía de un año en cada uno de nuestros productos. Brindamos canales de atención por si de pronto tienes algún problema con ellos, ya sea puedes contactarnos vía WhatsApp, redes sociales o por el correo electrónico. Ofrecemos diseños prácticos y novedosos al mercado y tenemos un grupo especial para clientes recurrentes donde les ofrecemos créditos, promociones y descuentos exclusivos por la compra de nuestros productos. Ahora queremos mostrarte por qué es buena idea que inviertas en nuestro negocio y es que apenas está comenzando esta gran historia. De hecho, en el 2021 el calzado y la marroquinería crecieron un 72.2%. Fue una locura total. De hecho, en ese periodo de tiempo entre enero a mayo del 2021 se vendieron 44 millones de dólares solo en exportación y eso representó un alza del 52.9% con respecto al año pasado. Y eso se ve reflejado en nuestras ventas. De hecho, en las ventas de la empresa entre abril a noviembre del 2019, que fue la creación, hubo 11 ventas y se vendieron 1.040.000 pesos. Pero entre marzo del 2021 a marzo del 2022 hubo 126 ventas y cerramos con un total de 9.799.000 pesos. O sea, un incremento del 842%. Y tenemos, según nuestras estadísticas, un mercado potencial enorme por crecer. Y es que en Colombia tenemos estimado que más o menos podemos llegar a 16.100.000 personas segmentadas por intereses y por edades. A nivel local lo que hacemos es trabajar la parte de Tuluá, pero también tenemos clientes en Huacarilla, en Buga, en Trujillo, en Río Frío, que son zonas aledañas a nuestro municipio. Y los clientes potenciales que podemos llegar a alcanzar es de 1.400.000 a 1.600.000 personas. Finalmente, en nuestra página, en nuestras redes sociales cerramos con un total de 443.000 visitas a 103.000 visitas en Instagram. Así que el mercado potencial es enorme. Nuestro modelo de negocio básicamente es en la venta de productos. También obtenemos ganancias cuando vendemos a crédito un 3% mensual de interés. Y quisiéramos ofrecer un servicio de personalización láser a futuro, donde puedan las personas poner su nombre o poner algún dibujo en específico. Y por ello también cobraríamos adicionalmente, o sea, otro ingreso para la empresa. Claro, tenemos un mercado muy competitivo como Smeles, como Smoka o como es el punto del cuero de la 25, que este es a nivel local. Pero nos diferenciamos primero por nuestros bajos costos y segundo, porque ofrecemos créditos a muy bajos intereses. Entonces, eso llama mucho la atención para las personas. Además, a nivel local, tenemos buena presencia online. Finalmente, este es nuestro equipo. Yo soy David, el administrador de la empresa, el encargado del control de los créditos, el diseño publicitario, el encargado del área contable. Y mi padre también es el cofundador de la empresa. Y él realiza más que todas las labores de campo, que es la creación de nuevos créditos, la búsqueda de nuevos clientes. Inclusive, cuando surge alguna necesidad, alguna garantía, también va a resolverla. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Y esto fue Yere Accesorios. Recuerda, llena tu vida de detalles.